Que lindo que te queda ese luz bronceado, el llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Si nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretado toda la noche, calorcito de verano toda la noche No se a los así que me siento, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilame la con... ¡Para, pa! Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretado toda la noche, calorcito de verano toda la noche No se a los así que me siento, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el llorcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilame la con... ¡Muema!